Jonathan Montenegro Es actor de diversas series y telenovelas, además de ser reconocido como cantante venezolano del popular grupo Menudo. Hoy tiene 44 años de edad y luce así. Eduardo Serrano Es un actor de cine, doblaje, teatro y televisión venezolano, con una destacada trayectoria como director de teatro y locución. Actualmente tiene 79 años y luce así. Víctor Cámara Este reconocido artista nació en Caracas, aunque tiene nacionalidad estadounidense. Antes de convertirse en galán de telenovelas, estudió ingeniería electrónica en la Universidad Central de Venezuela. Creo que tú lees por fin a la ladrona de las mandarinas, ¿no? ¿Y quién eres tú? ¿Qué haces aquí en la propiedad de mi padre? Hoy, a sus 63 años, luce así. Continuamos ahora con Carlos Montilla. Carlos es actor y modelo venezolano, quien ha participado en diversas telenovelas de Venezuela y en producciones cinematográficas. A sus 60 años de edad, luce así. Carlos mata Este actor protagonizó sucesos como la telenovela Cristal, y compuso temas que quedaron en la memoria de muchos venezolanos. Considerado al galán en la época de los 80 y 90, No existe. Sencillamente somos seres humanos sobre el planeta. Su destino es... es esto. Actualmente se ve así. Félix Loreto Fue un galán de telenovelas que robó centenares de miradas, desde que apareció por primera vez en la televisión, hasta la última que fue como un villano en una telenovela de Venevisión. Participó en telenovelas como Mariela, Corazón Rebelde, Cristal, entre otras. Actualmente tiene 72 años y así se ve. Miguel Alcántara Fue uno de los actores venezolanos más queridos. Se dio a conocer gracias a sus personajes de David en La Dama de Rosa y Silvio en Mundo de Fieras. La muerte le sorprendió el pasado 31 de marzo del 2001, cuando dormía en su casa, situada en el Junquito, Venezuela, a los 45 años de edad. Carlos Villamizar Fue un primer actor venezolano que empezó su carrera en el año 1969, cuando obtuvo su licencia de locutor. Participó en telenovelas como Enseñame a Querer, Por Estas Calles, Cosita Rica, Angélica Pecado, Pura Sangre, entre otras. Este actor falleció a los 85 años de edad y así lucía. José Manuel Suárez Es actor de cine y teatro, bailarín, coreógrafo y director venezolano. Ha participado en varias telenovelas venezolanas, entre las que destaca más que Amor Frenesí, Para Verte Mejor. Es el esposo de la actriz Daniela Alvarado. Actualmente tiene 34 años y se ve así. Tomás Endiques Fue un actor y locutor venezolano Enríquez, además de haber sido el primero y más respetado actor de color de la televisión venezolana, estuvo dedicado mayormente a la televisión y siempre trabajó en Radio Caracas Televisión, por unos 50 años ininterrumpidos. En ese canal interpretó a un amplio rubro de personajes que fueron desde la historia de Tres Hermanas, Pobre Negro, Estefanía, Juanito y él, entre otras. Su muerte en 2002 sucedió tras una larga convalescencia por el cáncer. Así lucía a sus 81 años de edad. Humberto García Es un actor de televisión, película y teatro venezolano, locutor, declamador y profesor de actuación. También fue el fundador del grupo Teatral Ara. Después de un intento de robo, quedó en silla de ruedas y en el abandono. Actualmente luce así a sus 78 años. Ricardo Álamo Ricardo es actor, modelo, director y productor. Conocido por sus papeles protagónicos en numerosas novelas en Radio Caracas Televisión y Benevisión. Actualmente tiene 51 años. Jerónimo Gil Actor conocido por su papel de Abel Méndez en Mi Prima Ciel y en el papel de Fuenco Encarreño en Mi Gorda Bella. Cuenta con 49 años de edad y así luce actualmente. Luis Gerardo Núñez Se inició en el mundo de las telenovelas venezolanas en la década de los 80, al participar en la telenovela Amor de Abril. A lo largo de los años 90 siguió participando en telenovelas venezolanas. Actualmente tiene 61 años y así luce. Simón Pestana Se ha destacado en el género de las telenovelas, comenzando en la telenovela de Benevisión La Revancha, que le abrió el camino para participar en numerosos dramáticos venezolanos. Mi corazón, me lo hice a mi hermana. Y tengo derecho a saber de ella. Actualmente tiene 58 años y luce así. Miguel de León Es un reconocido actor venezolano, quien además de haberse hecho un hombre en su tierra natal, también lo hizo en México, país a donde llegó en 1996, un año después de haberse casado con su compatriota, la actriz Gabriela Spanik. Grabó cientos de telenovelas en Venezuela y el extranjero, y hoy día a sus 60 años de edad luce así. Adrián Delgado Actor de teatro, cine y televisión. Creció en La Guaira. Graduado en Economía en la Universidad Central de Venezuela. Actualmente tiene 45 años. Martín Lantigua Participó en más de 30 telenovelas venezolanas, entre ellas La Mujer Prohibida, La Loba Herida, Se Solicita Príncipe Azul, entre otras. Murió el 8 de septiembre de 2013 a los 81 años, en Caracas, Venezuela. Tras permanecer varios días hospitalizado en la clínica La Floresta de Caracas, Martín sufría de Parkinson, enfermedad con la que luchó por varios años. Manuel Escolano Es un actor y productor venezolano de amplia trayectoria. Se graduó en 1970 en la Escuela de Arte Dramático Juan Azujo. Actualmente tiene 74 años y así luce. Javier Vidal Es actor, periodista, dramaturgo, profesor universitario y director teatral venezolano. Fue profesor de la Cátedra de Teatro en la Universidad Católica Andrés Bello y la Universidad Central de Venezuela. Comenzó trabajando para Venezolana de Televisión, luego para Radio Caracas Televisión y después para Venevisión. Actualmente cuenta con 69 años de edad. Luis Fernández Luis es un reconocido actor, escritor, productor, director y arquitecto venezolano, famoso por sus múltiples interpretaciones para la televisión latinoamericana. En el mundo del cine, por la película Miranda, como escritor, por la trilogía de libros Sexo Sentido y en teatro por su monólogo En No Eres Tú Soy Yo. Yo vine a tu casa porque yo voy a hablar contigo como un hombre habla con una mujer. Así como Agustín Lara habló con María Félix. Hoy en día tiene 55 años de edad. José Bardina Fue un actor venezolano de origen español. Comenzó en el teatro y debutó en Radio Caracas Televisión en 1961. Trabajó en más de 25 telenovelas y 4 películas de cine. Además, interpretó 5 obras de teatro. Isabel, algún día cuando todos los recuerdos tan tremendos que tenemos frescos, hayan pasado, cuando tú y yo sintamos que ese momento ha llegado. Falleció en Estados Unidos en 2009 a los 70 años de edad. Es uno de los galanes de las novelas venezolanas de la época de oro. Trabajó en al menos 6 piezas teatrales en sus inicios. En televisión la primera novela que protagonizó fue Tormento, junto a la primera actriz Mayra Alejandra. Varias de sus participaciones en telenovelas son Sangre Azul, Luisana Mía, Por Amarte Tanto, Arroz con Leche, entre otras. Usted, usted sabe cuánto cuesta hacer esta cuña, cuánto cuesta esta escenografía. Tiene 73 años de edad y así luce ahora. Finalizamos con Pedro Lander. Pedro se ha destacado en el género de las telenovelas. Comenzó en exitosas telenovelas en Radio Caracas Televisión, continuando en el canal Benevisión. Incursionó en la política siendo diputado a la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Actualmente tiene 68 años y luce así. Si quieres una segunda parte del antes y ahora de otros actores venezolanos, déjamelo saber en los comentarios debajo del video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!